Interesante lado poco conocido del entrañable comediante El Borolas de Cine de Oro. Joaquín García participó en más de un centenar de películas a lo largo de su carrera artística en la que pudo brillar junto a las más grandes luminarias de la pantalla grande. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Hablar de Joaquín García, El Borolas, obligadamente nos remonta a su actividad artística dentro de la industria cinematográfica nacional donde pudo brillar junto a las más grandes luminarias durante varias décadas como actor cómico de reparto. Sin embargo, hay una faceta que muy pocos conocen del querido Chaplin mexicano, por lo que en esta ocasión hablaremos de ella y te diremos algunos otros datos que posiblemente no sabías acerca del querido comediante. El nombre completo del actor era Joaquín García Vargas, nació en 1922 en Morelia, Michoacán y aunque hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que inició su carrera artística en las carpas artísticas itinerantes donde adquirió el apodo de «El Borolas», cabe mencionar que se desconoce exactamente cuál es el origen de su sobrenombre, sin embargo, se caracterizó por ser sumamente bonachón y por su peculiar vestimenta al estilo de Charles Chaplin. Stanislao Silinsky, quien fue el concuño de Mario Moreno, Cantinflas, y un reconocido cómico de la época, fue el encargado de brindarle su primera oportunidad a Joaquín Vargas para que brillara en la pantalla grande dentro de la película «Nosotros los rateros», 1949, donde pudo demostrar todo su talento y desde entonces comenzó a participar en otras cintas junto a otras grandes estrellas del momento como Germán Valdés, Tintan, Pedro Infante, Andrés Soler y Adalberto Martínez, resortes, tan solo por mencionar algunos. A finales de la década de 1950, la época de oro del cine mexicano llegó a su fin tras una crisis financiera dentro de la industria cinematográfica nacional, sin embargo, el Borolas logró mantenerse vigente y para ello comenzó a participar en todo tipo de producciones, además, incursionó en televisión donde su talento y carisma natural lo mantuvieron sumamente activo durante las próximas tres décadas. Faceta poco conocida de «El Borolas». A lo largo de su carrera artística, El Borolas «siempre fue muy discreto para no ventilar aspectos de su vida privada y por ello se desconoce si estuvo casado o si tuvo hijos», sin embargo, de las pocas cosas que se han ventilado de sus actividades fuera de los sets de grabación es que fue perteneció a una logia de francmasonería. Según se relata, Mario Moreno «Cantinflas» fue el responsable de acercar a «El Borolas» a esta sociedad secreta que tiene como objeto la búsqueda de la verdad a través de las ciencias y las artes, pues el querido «Mimo de México» ya era miembro desde finales de la década de 1940 y cuando coincidieron en «Sube y Baja» 1958, ambos empezaron una estrecha amistad y fue hasta mediados de 1960 cuando finalmente Joaquín Vargas comenzó su actividad dentro de la masonería. El Borolas «fue iniciado como francmason en la muy respetable logia simbólica, Atlántida no. 67, y hasta donde se sabe en vida alcanzó el grado de compañero masón y tras su muerte, la cual ocurrió el 13 de mayo de 1993 a causa de un ataque cardíaco, se le otorgó el sublime grado de «Maestro masón», y en su honor se colocó un mural con su imagen en el edificio de la Gran Logia ubicada en la calle Sadi Carnot 75 de la Colonia San Rafael en la Ciudad de México. ¿Y usted? ¿Qué opinas de su interés? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y hablemos de él y otros actores talentosos juntos. No dudes en compartir mi vídeo con tus seres queridos para que lo sepan. Y suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para más vídeos. Gracias por mirar, adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.